Avanzamos, avanzamos, que va a ser rido Se llama el Paso El Paso de la Cajoba Vamos a ver, vamos Es el tiempo, vamos a ser más difícil ¡Viva! 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 Somos de la Panoa, a los que brotan durió. Amor de la Panoa, a los que brotan durió. Amor de la Panoa, a los que brotan durió. Ahora que nos pierden, puedo dar una trama de vendedores. Amor de la Panaa, a los que brotan durió. Amor de la Panaa, a los que brotan duró el貨vez. Amor de la Panoa, a los que brotan durió. Amor de la Panaa, a los que brotan duró el�ّ, ¡Vamos! Para toda la glacia, también conmigo, bebé Para toda la glacia, también conmigo, bebé Otro de los corridos que llamamos los listos viejitos se llama y dice La gallinita ¡Vicen! Nos dejamos, este perdido, para todos los amigos En Santo Domingo, por ellos, su abraza Y ese que lo que querés La gallina Lo que sea tanático ¡Gracias! 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 Bueno, vamos con nuestro Corrito que va a representar El Pedrado de Camino para la Podicina Total Aquí tenemos el mejor amigo Luis de Azul Saludos para la Podicina Total El Camino de Azul y el Pedrado de Camino ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Es una esencia, una herramienta en tu vida Los alimentos que nunca dejaron ser Una extensión sin cuenta y sin perdida Pero el proyecto volvió a desacredir El bridal estado de guerrero Sendido en los niños en la ciudad Saludos a todos los paisanos que se encuentran en Estados Unidos. Saludos a todos los paisanos que se encuentran en Estados Unidos. Saludos a todos los paisanos que se encuentran en Estados Unidos. Saludos a todos los paisanos que se encuentran en Estados Unidos. Saludos a todos los paisanos que se encuentran en Estados Unidos. Saludos a todos los paisanos que se encuentran en Estados Unidos. Saludos a todos los paisanos que se encuentran en Estados Unidos. Saludos a todos los paisanos. 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 ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la vez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Permítame! ¡Echame la cuna más! Un regazo de ciclo 20-2023 ¡Gracias! 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 A ver esas chicas lindoñas, como bonitas! A todos los jugadores policíacos, es un privilegio el estar aquí en Oaxaca, vamos a poder pedirle a la gente por ahí que no se agarre, porque van a tener el baile y nosotros queremos acabar con Sato Blanco. El Chiclero por ahí, ¿dónde andas? Chiclero, el campo de Chiclero por ahí, vente para acá, jugadito, ocupamos unos dulces, la miel. Ahora pues, vamos a continuar, pues tenemos... La policía, esta va a ir, ¿dónde andas? 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 ¡Centro! que sufriste la llave, pero su muerte va. ¡Opa! En el río borracho, el dolor, el dolor, el palermo silla. ¡Suscríbete! Cuarto de lleno, maravito, con su visita, con su amor. La brisa que ha nacido, A través de sus vueltas Lo que está en la licencia Y en la primera presencia Debería evitar el entorno Y en la primera presencia Por eso se va a dar Para el deseo de los viejos ¡Vamos! 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 Saludos a todas las razas de tu amigo Morelos y Caña Brava. Interperto que en la puerta, saludo a uno de los pies. Te ayudó a tu� ir. Este de enero de 1993. No haré tierra que despliega. El amor está con el cielo y la tierra se descanse. No puedo seguir a tu piel, no quiero volar a mi sol, la verdad se pone a mi sol, y 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 a mi sol, ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Y en la bandería, nuestro abierto Rodríguez, Chuyo. Me llenaron mi cara, y se escuchó a la verdad de todos. Yo he hecho en la rama, la reina, el barco, y yo vivo jugando atrás. Conocenamos, la voz de los queridos, los detalles de los queridos, la voz de los huevos de mi madre, el señor José Luis Cabrera. ¡Vamos! ¡Vamos! Y aquí en la bandería, el cabello de la mano, el cabello de la mano, el cabello de la mano, y el cabello de la mano, el cabello de la mano, y el cabello de la mano, y el cabello de la mano. Díselo, gracias, gracias, gente de la bandera, y gracias a la bandera, el cuadro volvió, en esta locación, y tuvo tiempo de ir bajando hasta allá, a Santa María. Santa María, a la bandera, la bandera, la bandera, esta face, la camisición y la practica. Tamar los amigos, la voz de los huevos de los fiberes, y la luz, cada cuando acá, no sé cómo se toma la mano, y dale coche, y le ponen a будто las bebidas, y le ponen a beating la betis. ¡Gracias! 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 Un tema que nos vinieron a pedir Un tema que nos vinieron a pedir Pues de amor Quiero Para el comité Le vamos a echar un pilón Dos cancercitas ¡Si se llama! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!